¿Cómo se está haciendo un playón o reacondicionando? Justamente, se está haciendo un playón o reacondicionando, porque había algo para los pacientes o para la gente que venía a esperar y era un lugar que podía estar bajo sombra y a la espera, para no estar dentro de las habitaciones. Ese lugar se fue deteriorando y ahora la municipalidad, tenemos el apoyo de ellos para hacer la obra de una base, como para que esto quede acomodado y accesible y mucho más cómodo. ¿Y a partir de la base, qué le vamos a poner arriba? Bueno, será cuestión de hermosearlo un poco, pero el funcionamiento es para que sea factible poder descansar y esperar. Sabemos que hay momentos que son tediosos de espera, a quien le toca, y queremos que estén en una condición más amena para eso. ¿Acá había un árbol, puede ser, donde está naciendo el playón o no? Sí, había un árbol. En enero, una de las tormentas lo tiró abajo. Por suerte, un árbol que estaba en este lugar cayó para este sector, donde no impactó contra nada. Es una preocupación que tenemos porque pertenece a las mismas especies que están acá, del mismo tiempo, y están arrojando un cierto peligro. Nos da lástima porque, bueno, como toda arboleda, uno la quiere mantener. Pero tenemos que evaluar cuál es el riesgo que estamos padeciendo. A requerimiento de Gerardo, charlamos un poco a ver cómo podíamos cerrar un tema básicamente en el patio de nuestro zanco local. Después que una tormenta se llevó el roble, era un roble, que había acá un roble espectacular, muy grande, que, bueno, cumplió un ciclo, la tormenta lo tumbó. Así que estamos colaborando con esta refacción, un playón donde va a tener bancos, va a tener macetones, donde vamos a trabajar también en la luminaria, que también es un tema pendiente de hace varios años, que no tenía una buena iluminación el patio del zanco local. Entre otras obras estéticas y de funcionalidad que tenemos que abordar, y la vamos abordando con recursos municipales, quiero aclarar eso, el zanco hoy, aparte de recibir esta obra de parte del municipio, recibe todos los meses un aporte importante, este mes fue de 8 millones de pesos, más el aporte del Siamé, que está pagando una guardia diaria al zanco. Y eso no es un problema hoy del Rosense, sino que es un problema del Ministerio de Salud, que tiene que aportarnos los cargos para que podamos cubrir esa necesidad. Quiero destacar que salud pertenece al Ministerio de Salud de la provincia, no, el municipio no tiene injerencia en nombramientos y diferentes cuestiones. Gracias. Gracias.